O sea, la Honda Super Sport Ojo, como está instalada 45.000 kilómetros por aquí Ojo, la restauración está muy guapa Matrícula nueva Y tiene ese arranque también El botón como a palanca Las toberas están un poquito agretadas Esto no sé si en un futuro Cuatro carburadores que hay que poner a punto Se llama cada cilindro Que claro, cada cilindro son 100 centímetros cúbicos De 400, 100 centímetros cúbicos Son pistones pequeñitos Lo bueno que tiene todo esto es que puedes hacer reglajes De aquí, quitar los tapones y puedes hacer reglajes De lámulas de aquí arriba, que guay La verdad que la moto está restaurada al detalle Súper bonita Mira, ya con la edad que tiene no tiene el bote de orina Tiene el bote implementado con el freno Me gusta esto Oh, qué bonita es Tiene el bote de orina